¿Qué es el torneo más bonito de México? Díos de respuesta deportiva a las 8 ya van a dar y el niño va a merendar. Bueno, estamos en el cierre del torneo más bonito de México, el más organizado de esta semana, el que tiene mejores jugadores esta semana, un torneo de veteranos que trae al 1 del mundo, al 4 del mundo por inscripción, no por wildcard. Y estamos con... Vanessa Bousas. Un poquito más fuerte, Vanessa. Vanessa Bousas. ¿De qué club? Cuicacali. ¿Del Cuicacali? ¿Todavía existe el Cuicacali? Todavía. ¿No van demolido? No. Ok. ¿Su nombre? Liliana Sánchez, igual del Cuicacali. Liliana Sánchez, el Cuicacali. ¿Allí todavía vive el doctor Garay? El señor Garay, Nelly Garay y ellos, ¿no? Sí. ¿Todavía vive? Sí. Muy bien. A ver, se vinieron al Nacional de Tenis. Si suben el volumen, se los agradezco. ¿Cómo les fue? Mal. Perdimos. ¿Perdieron? ¿En singles y dobles? No, todavía dobles todavía no. Ah, perdieron en singles. Nada más en singles. ¿Quién es su profesor? Muchos. Entonces, le estoy echando. Fíjese, hace rato cuando me dedicaba en esto, viene Magali Alaniz y me dice una amiga, que cuando me dedicaba esto, yo le enseñé un poquito, me dice, ¿qué mal maestro eres? Y le digo, ¿por qué? ¿Por qué perdí? Así de fácil, ¿no? Ah, esa es una buena excusa. Le voy a echar la puta. Bueno, pero a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué perdiste tú? Te hablo de tú porque estás jovencita. Fuerte. Gracias. Gracias. Este, pues porque, no sé. A ver, ¿no piensas en la cancha? ¿Cómo tiras tu primer saque? Al centro, abierto, si tiras alto, si tienes que tocar. ¿Tienes estrategia para jugar? Sí, claro. Ah, bueno. Entonces, ¿en base a la estrategia cómo te fue? Según yo, me tenía que salir todo. Obviamente, en un partido no te sale todo lo que tú quieres o todo lo que tú piensas. ¿Llegaste a un mal día? No, hasta eso. Jugué muy bien, pero ella jugó mejor. Ah, eso ya está bien. Sí, no me fue tan mal, pero... ¿Quién te ganó? Lourdes Reza. ¿Se puso a rezar y ganó? Lourdes Reza. Me fue conocida como la... Se fue a misa, ojo, se fue a rezar y te ganó. Bueno, ¿y tú cómo te llamas? Yo, Liliana Sánchez, también perdí contra Elia. No me sé su opinión. Elia X. De Casablanca, de Casablanca. De Casablanca. Ah, no, sí, es mi amiga. Ah. Bueno, a ver, cuéntame, ¿y qué hizo ella? Yo tuve un mal día. Ella es muy atleta, ¿no? También es... Pero yo también. Juega en la mañana... No, espérate, no estoy diciendo que tú no seas. Juega en la mañana, a mediodía, si fuera en la tarde. Es una mujer muy entregada al tenis. ¿Tú también? Yo también. ¿Cómo fue el score? El score fue 6-2-7-5. O sea, que se te agarraste, entraste fría. Sí. Se perechaste a andar en el motor y no carburó bien. Desde mi punto de vista, creo yo, que las dos jugamos mal, pero yo más mal. Ella no jugó bien. Bueno, en el tenis el secreto es ganar cuando juegas mal. Porque cuando juegas bien, pues se supone que... Pero tú jugaste bien y perdiste. Yo me sentí muy bien, jugué bien, hice buenos tiros. O sea, ahí estábamos, mi marcador fue 6-3-7-6. Parecido, parecido. Le hiciste un juego más. Sí, o sea, a punto de irnos al tercer set. ¿Y cómo organizan aquí los profesores el torneo? Está bien. ¿Sí? Está bien. ¿Lo hacen bien? Sí. El año pasado no veniste tú. Pues yo he venido todos los torneos. ¿Vieron los torneos? Nos hubiera gustado que fuera Ron Robbins, pero bueno. ¿Vieron uno grandote, grandote de barba que parece Santa Claus, pero el flaco? Ajá. Bueno, ese es el director del torneo, se llama Armando Vega. Díganle que lo haga Ron Robbins. Que lo haga Ron Robbins. A ver, díganle, Armando. Por favor, para jugar más. Sí, para jugar más. Díganle, díganle, porque bueno, ustedes son los que pagan. Y bueno, tienen que ser escuchados. A ver, espérenme un segundo. ¿Están llamando? Esto pasa. Mire. Ay, este teléfono. No se deja conmigo. Carlos. Carlos, estoy en una entrevista. ¿Me puedes hablar al rato? Gracias. Es muy latoso, Carlos. Bueno, ¿y qué les parece el club? A mí este club me gusta mucho. Está muy bonito. Es muy grande. Este club se fundó en 1894. Es el primer club de México. Este club nace en Paso de la Reforma, donde había una plaza de todos que se llama La Rosita. Después se cambia al Deportivo Chapultepec, donde está pegado el Deportivo Chapultepec. De repente los mestres se pusieron vivos y echaron fuera a los de la Reforma. Luego se fueron a la defensa. Y en la defensa lo que pasó fue que el ejército mexicano agarró. También dile que estás en... Estoy en la entrevista. Pero contéstale, dile. Hola. ¿Qué pasó? Es que me están entrevistando. Ahorita te marco. Ándale, dile. Adiós, dile. Ahorita te marco. Vean lo que pasa aquí. Esto es insólito. Es que me están entrevistando. ¿Es tu esposo? Sí. Señor, la estamos entrevistando. Adiós. Sale. Bye, bye. Bueno, entonces, este club fue el más viejo de esa época. Yo te lo digo porque, bueno, mi familia tuvo un origen en este club. Y bueno, conozco perfectamente la historia de este club. Que es un club de ingleses. Ves que la primera cancha la hicieron en Hidalgo, en el Real del Monte. Y luego este fue el primer club. Y aquí empezó a formarse el fútbol, como lo conocemos, y el tenis. ¿Te la sabías? No. Bueno, ya te la sabes. Ya me la sabía. ¿En qué cancha jugaste? En la 14. ¿Te mandaron ahí arriba? No, acá va. Ah, ya cambiaron. Tras de la alberca. Tras de la alberca. Ah, ya es la 14. Sí. ¿Y tú? En la 10. En la 10. Bueno, te voy a contar una anécdota. ¿Tú has oído hablar de Rafael Osuna? Sí, el Pelón Osuna. El Pelón Osuna. Un día antes de que se muriera, jugó en esas canchas. Ay, no, no nos vaya a pasar. No, 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 a lo que voy es de que tienes, jugaste en una cancha que tiene un valor. Ay, bueno, allá en el Cucacalí, ¿qué no dices de Melita? Bueno, Mela Ramírez, ocho veces campeona de México, hermana de Yola Ramírez, finalista de Roland Garros 60 y 61. Mela fue la primera mexicana en ganar el Orange Bowl en 1948. Ella se fue a Veracruz y falleció en Veracruz y Mela hizo mucha escuela en el Cucacalí. Fue la maestra. ¿Me dio clases a mi? De niña. No, yo ya empecé grande, yo ya empecé ya adulta. Ella en el club daba clases cuando empecé en el club. Era una mujer excepcional. Tenía su carácter. Claro. Ella y la hermana, se ganaron los nacionales y solo había una jugadora de Jalisco que se llamaba Toña Prado, que más o menos les daba pelea. Ellas fueron las primeras, dentro de un grupo de mexicanas pioneras, que fueron a Europa y empezaron a abrirle camino a jugadoras más jóvenes. Las hermanas Ramírez, Yola vive ahorita en Puebla y su esposo Poncho fue semifinalista de Roland Garros con Antonio Palafox en 1961. ¡Ah, te apantallé! ¿Y tú juegas tenis? No, yo ya soy pelota de tenis, no. Ya dejé el tenis. Es que, fíjate, ¿sabes por qué me retiré de tenis? Porque no, yo me dedicaba a entrenar jugadores. Y el mexicano no, no, llevamos 30 años de sequía. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues los clubes, por ejemplo, si tú vienes a este club y le dices al presidente del club si les interesa ser jugadores, les va a decir que es tenis social. Si tú vas con tus directivos también te van a decir lo mismo. Entonces los entrenadores se especializan en enseñarles a ustedes. En recreativo. En tener contentas a ustedes. ¿O que sus entrenadores no se esmeran en tenerlas contentas? Claro. Ahí está. Ese es el peor error del tenis mexicano. Porque deberían de hacer que los entrenadores de los clubes se especializaran en armarse con jugadores de élite. Esa es una de las fallas. La otra falla es que los entrenadores mexicanos es más cómodo estar con ustedes, trabajando con ustedes. Y otra cosa que también es, es que el mexicano es loco. Ahorita acaba de llegar una niña que se llama Midori Castillo. Gana dos torneos con 13 años. Una promesa. Y está jugando por Estados Unidos. Se la llevaron a una escuela. Claro. No, no, no. Ella es transferiza. Y como no encuentra algo acá, se va para allá. Bueno, a ver. ¿Tú ya sabes qué es el abierto juvenil mexicano? No. A ver, dilo. No sé qué es el abierto juvenil mexicano. No sé qué es el abierto juvenil mexicano. Bueno. Es el torneo más importante de México. Era la Copa Casablanca. Ok. Ahora ya entiendo por qué la gente no va. No han ido a tus clínicas a invitarte que vayas a... No. No. Bueno, a mí me invitaron unos maestros porque van a ir de... Ah, a ti te invitó un maestro porque va a árbitro. Pero sí que sé que antes era la Copa Casablanca. Era la Copa Casablanca. Y no vieron publicidad en su club. Ah, no. 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 O sea, no hay publicidad. No hay publicidad. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Listo. Gracias.